Un total de nueve quejas contra empresas gaseras por entregar tanques de gas incompletos ha recibido la Profeco en lo que va del año, a diferencia del 2020 cuando solamente fueron seis por esta misma situación. La dependencia federal informó además que no se han presentado quejas por altos costos en los precios del gas e invitó a los consumidores a denunciar cualquier irregularidad observada a fin de brindar la atención necesaria para que se despachen kilos de a kilo y litros de al litro. ¡Gracias!